Aquí estamos con la estrella de Urucia. Urucia, ¿cómo te sientes en este campeonato? Contentísimo, mi hermano. Feliz de estar aquí con los muchachos y disfrutando, tú sabes, del campeonato que ganamos y que le regalamos a esta ciudad hermosísima de San Francisco, tú sabes. ¿Cómo te sientes a tu ver un pueblo que te aclama, que te agradece el trabajo desempeñado? Oye, gracias a Dios, mira, el apoyo fue del día uno. Estoy súper feliz, estoy súper contento de la acogida y del apoyo de la familia de San Francisco. Y ya tú sabes, para acá venimos pronto otra vez. Un mensaje para esos que están incursionando en el deporte ahora, que no, dale un consejo. Que sigan trabajando duro, mi hermano. Mucha disciplina, mucha conciencia, mucho trabajo duro. Eso es, oye, aunque te digan que no puede, sigue dándole para adelante. Eso es el secreto de llegar a donde nadie puede llegar. Muchas gracias.